¡Vamos, Cumball! ¡Vamos, Cumball! ¡Vamos! Unidos podemos más Con Eduardo Valenzuela Nuestra tierra mejor será Con Eduardo Valenzuela Cumball va a progresar Por nosotros, por lo nuestro Nos vamos a trabajar El día viernes 7 de agosto del calendario 2018 Con un gran desfile de estudiantes Y padres de familia De la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús De la vereda Cuetial Se realizó el recibimiento tan esperado Del bus escolar que se entrega A esta institución En este recorrido se tuvo acompañamiento Del señor rector, cabildo estudiantil Y personera de la institución Donde con un reconocimiento El magíster Jorge Marino Chirán Agradeció al señor alcalde Eduardo Frei Valenzuela Y a toda su administración Por la buena gestión que se ha realizado Por esta institución educativa Agradece sinceramente Al señor Eduardo Frei Valenzuela Alcalde municipal de Cumball 2016-2019 Por su compromiso Y gestión del bus escolar Para beneficio de la comunidad educativa Llevando a la práctica Su importante lema Vamos Cumball Unidos por la educación Podemos más Magíster Jorge Marino Chirán Al para rector Cumball Septiembre 7 de 2018 Reciba este pequeño detalle Señor alcalde con el corazón Y ojalá lo conserve En las paredes De su oficina De su casa De su hogar De hoy y para siempre Muchas gracias De igual manera El señor alcalde Felicitó a estudiantes Padres de familia Docentes Y al señor rector Por la buena administración Del plantel educativo Desde que uno entra A esta institución Mira el trabajo Mira el empeñecimiento De una gran institución Que nos representa A los cumbaleños Y a los lágrinos Con Eduardo Valenzuela Cumball va a progresar De esta manera Seguimos ejecutando proyectos Plasmados en nuestro plan De desarrollo municipal Vamos Cumball Unidos por la educación Podemos más Vamos Unidos podemos más Con Eduardo Valenzuela Alcalde Todo mejor será Vamos Cumball Vamos Unidos podemos más